Martín, a ver tu maquillaje. ¡Hola! 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 ¡Desgraciado! ¡¿Qué haces?! Actualmente la situación de casa está muy tensa. Está que arde. De verdad que yo no trago a Nay. Es que no lo puedo soportar. Es que no lo puedo ver. Es que me salen los insultos de la boca. Y mira que intento cuidarme a decir palabrotas. Pero es que con él me saldrían cosas que no sabía ni que existían. Madre mía. Hoy, si lo veo, lo mato. Y no es broma, ¿eh? En serio. ¡Martín, no te odio! Es que no la soporto. Desde que ha venido todo. Pero todo es peor. Ojalá se vaya, pero ya. He intentado que hablen tranquilamente. Pero es que mirad lo que pasa. Es que Martín, te odio. Yo sé que te odio más. Que mira que eres más feo que yo que sé. Ya está, ya está. Cada uno ha por su lado. Venga, Martín, para afuera. Venga, esto tiene para ahí. Ya anda. Es pecado. Ay, Dios, no para de pelearse. Pero es que nada funciona, Maximo Squad. Es que no sé por qué. Pero intuyo que uno de los dos quiere que se vaya al otro. No sé, pero quedarse hasta el final. Porque se va a liar pardísima. Graba, 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 ven, 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 ven. Porque es que desde que ha llegado, es que las cosas van fatal. Y es que no quiero que esté. No quiero que esté. Ayer propuse lo de los juegos estos. De quien perdía se iba. Pero bueno, que hoy se va a ir. Pero 100%. Es que no puede más con Lunay. Es que os lo juro, os lo juro que si no se va a ir, me voy yo. Y como me vaya yo, no me veis más el pelo aquí. Es que de verdad no puede. Es que es un botijo. Es un pequeñito. Es que de verdad, yo creo que duerme en uno de estos cajones, ¿no? Sí, después se lo pregunto a Arte. Es que de verdad es una curiosidad. Que debería haberme lo explicado. Además, diciendo que no es de sangre y no sé qué. Mira, me da igual que no sea de sangre. Pero yo conozco más a Arte. Pero es que yo solo no lo puedo hacer. Así que necesito un compinche. Arte, no. Porque Arte está con Martina. Que está con Martina y conmigo no. Así que mi mejor amigo, Guille, ve. Vamos a por él. ¡Tororo! O sea, es mi hermano mayor. Yo he pasado más tiempo con él. Que iba a conocer un niño de tres años a Arte. Si no sabía ni hablar y solo sabía decir. Venga, que te calles, que te voy a ganar. Que te voy a meter tres. Es que, madre mía, es que no sabe vacilar ese niño. Y ahora en serio, voy a llamar a Arte porque o se va él o me voy yo. ¡Arte! Vamos a llamar a Guille. ¡Guille, Guille, 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 Guille! Están llamando, ¿no? Sí que es verdad que a mí creo que me está llamando Martina. Llame una y no. Ahora a esperar a que venga este tío. Y a ver si él se trae al mormazo de su hermano. O si se le puede considerar. Porque, bueno, ya está. Voy a parar de hablar de él porque de verdad que voy a acabar enferma. Vale, Maximusquad, quedarnos hasta el final del video porque se va a liar pardísima. Suscribiros al canal. Es súper, mega, ultra importante. Porque ya somos más de 4 millones de suscriptores. Unos de la Maximusquad que siempre publicamos video a las 8.40 a la española. Todos los días. Vlog diario sin fallar nunca. Y 50.000 likes. Quedarnos hasta el final del video. Voy a hablar con Martina. Yo con un I. ¿Qué quieres, Martina? Ay, ¿qué quieres, Martina? Ay, para, 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 para. Que un I. Que vaya. Para, para, para. ¿Qué quieres, tío? Con el maldito tiburoncín, tío. A ver, dame eso. No. Dame eso, dame eso, dame eso. Ah, ah. Suéltalo, suéltalo. Ya está, ya no me pellizca. Pues, ya lo rompé. Ahora, ya está, se acabó. ¿Qué quieres? Mi tiburoncín. Me da igual tu tiburoncín y tu tiburoncín. Me da igual, ¿qué quieres? Pues que eches a un I. Así te lo digo. Y ahora no has cabreado mucho más. Calmate. Ni tú, ni yo, nadie va a echar a un I. Así que tú te vas a tener que quedar tranquilita. Y yo me voy a tener tranquilito, por favor. Te voy a explicar las cosas como son. A ver, ¿cómo son las cosas? Como un I no se vaya, me voy yo. Y te digo yo que ya tengo la maleta hecha. Así que, espabilate y yo voy a poner. No, no, no. Aquí la que se va a quedar soy yo, que estaba más tranquilita en mi casa. Y tiene que venir este mocoso a fastidiarme el fitness. No puede ser. A ver, en teoría has venido tú. ¿Qué, qué, qué, me tienes alto? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es un plan que te va a gustar mucho. No, ya no quiero ningún plan más. Escúchame, mira. A ver. Le voy a romper el maquillaje a Martina. ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer eso. No vas a estar quieto aquí ya, hombre. Lo vas a parar tú. ¿Gemelo? Mira, me voy yo y viene otro. Cuando se vea un I, ¿qué va a venir? Pues nadie. ¿Gemelo o qué? ¿Qué es lo que faltaba? Esto es una caja de sorpresas, que no estamos en Navidad, no sé el calendario. Vale, Martina, ya calmate de una manita vez. No me voy a apriendo. Se está pegado, ¿eh? Con las torturcitas. Martina, tío. Esta niña, tío, no para, macho. Yo solo quiero que tú y una, os lleves bien. Tanto pido, tanto pido. Sí, yo, tanto pido. Si no lo eches, me voy yo, de verdad. Sí, hombre, Martina, ya. Pero es que como si te digo, o me das un lápiz, o cojo una pistola y te pego un tiro a la cabeza. Pues mete a un tiro a la pistola, pero fuera de esta casa estaré. Buen día. Con Martina todo es muy complicado. Ya está creciendo, ya está entrando la edad del pavo. Y todas las cosas, son todo el rato peleas, broncas y todo. Así que es verdad que es que el otro día, Maximus 4, en el vídeo donde enfrentábamos a Martina y a Unai, la verdad es que se lió muchísimo. Y ganó Martina, pero por paliza. Paliza no es la palabra. Ganó muy, pero que muy justa. Pero bueno, al final ganó y no echamos a Unai. Eso sí que es verdad. Tiene totalmente la razón. Como yo no soy Spiderman, me tienes que ayudar. Sí, venga va. ¿Qué es eso? Venga va, vete a dormir ya, anda, vete a dormir ya, que mañana. ¡Este vamos que ayudar! Que no, que no, no te voy a ayudar más. ¿Qué? Que no, no te voy a ayudar más. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Cuánto quieres? Necesito dinero, que no quiero, que no quiero ayudarte en esto. Guille, que yo solo quiero que se vaya Martina, es que ya te cae venir, está todo peor. Que sí, que ya te entiendo, ya sé que no quieres que esté Martina, pero yo no puedo hacer nada más. Así que lo siento mucho, yo ahora mismo cojo, me voy, que tengo muchas cosas que hacer. Así que quédate aquí, sentadito y quieto. Eres malvado, ¿eh? Sí. Martín, escúchame. Yo, yo quiero que estés bien aquí, ¿vale? Pero es que, claro, la cosa es que yo tampoco puedo saber si tú te vas a llevar bien coronario o no. No sé, queréis que vayamos, yo que sé, al cine todos juntos. Pero ¿sabes lo que vas a saber? Que yo me voy a ir como ese niñato mocoso, que no se vaya de esta casa, te lo he dicho. Martín. Que yo no quiero problema, yo no he venido, yo he venido pacífica, con la mente en blanco. Y me aparece este niñato, que no me llega ni a las olas, los zapatos, doble sentido. Tú sabes que yo no puedo echar a una, y tampoco te puedo echar, imagínate que de repente una vez echa a Martina. ¿Tú cómo reaccionarías? Mal, ¿verdad? Pues cojo y le meto todo el tortón, que lo dejo en coma etílico. Vale, pues ya está, Martina, yo qué sé. Entonces te vas a quedar aquí, yo ahora voy a venir y ya, la verdad es que tu comportamiento este, no, es que si no es lo que hago yo, no me gusta nada. Vale, pues despídete un besito. Pero este niño que me ha dado ofendido ahora. Me da igual que no me ayude, le voy a romper el maquillaje, le voy a hacer de todo. Si no funciona y se le quiera la piscina para que se vaya, voy a hacer todo lo posible. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vuelve, que pasa tanto para campanita de buena mañana ya, dándole, hombre, que pasa, hombre! ¿Has visto lo que se está liando? Bro, no vean la que tiene liada y arriba Martina y una intima. Ya, pero es que si no, ¿qué hago? Bro, pues yo qué sé, y si los encierras... No, 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 pero si los encierras se van a matar. Bueno, pero es que si no, ¿qué hacemos? Muy buena pregunta, por eso te vengo a preguntar a ti, si es que si los encierran a lo mejor se matan, ¿tú crees que sí o que no? Yo te diría que probaras a encerrarlos y luego ya ver qué pasa ya. Vale, Maximus Cuadr, ya sabéis que nunca le hago caso a Franela. Pero bueno, Valva, muchísimas gracias por la idea, tú vete a hacer cócteles y cosas raras que yo me voy. Vale, Maximus Cuadr, a lo mejor Franela tiene la razón. Es otra visión de otra persona que no está viendo absolutamente nada. ¿Y si nos encerramos? Franela tiene razón. Vamos a probar. Así que antes de encerrarlos en la habitación... ¿Cómo de encerrarlos? ¿Cómo los vas a encerrar que se va a liar un montón? Ehm, Guille, hemos decidido que los vamos a encerrar, a ver si así se arreglan. ¿Qué dices? Que se van a matar. Bueno, pues si se tienen que matar, pues... Que se maten. Que ahora se está al final del vídeo. Pero antes de encerrarlos, Maximos Cuadr, no olvidéis saltar, moda.com. ¡Somos Cracks! ¡Sí! ¡Somos lo más! ¡Somos lo, somos sí! ¡Maximos Cuadr! ¡Somos Cracks! Y ahora mismo vamos a mostrar que somos los malditos, Cracks, los malditos, a vacío, hermano. Porque vamos a encerrar tanto Martina, tanto Ana, en la misma habitación, hermano. Y a ver si nadie de ellos te lleva uno sí o no. ¡Yeah! ¡Bitch, bomba, 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 bomba! Pero bueno, pues si os quedaron en la alta moda, no olvidéis que para la máxima vuelta al cole tenemos un montorazo, pero como un montorazo de estuches super mega ultra divertidos. Y las mochilas están super guays y muchísimo de vosotros las habéis comprado. Efectivamente, de todos los colores, además de los tops. Están guapísimos de vosotros, o sea, que bueno, ahora ya el veranito se está acabando y ya empieza a ir poco a poco el frío. Quédanos muy atentos porque vamos a traer una cosa que vais a flipar. Todas las camisetas, sudaderas, estuches, mochilas, todo es totalmente suísimo. Es decir que en cuanto se acabe ya no vamos a reponer, así que decir solo a vuestros padres porque si no os vais a quedar sin y no vais a ser los más fans del canal, que eso es lo que deberéis de hacer. Y además todos los que lleváis alta moda sois unos cracks. Harta moda en la primera línea de la descripción, no te quedes sin porque es que si no vas a ser el único pringadito que no tienes. Sí, te van a mirar raro en clase. Ahí está, pero si tienes alta moda vas a ser el mejor, el crack, el guapo, el listo de todos. ¡Y el máximo fuerte! HartaModa.com me envías en 24 horas, ¡qué locura! Pides ahora y te llega mañana. Además, me hemos cerrado los libros, que los libros son muy, pero que muy importantes. Ya sabéis que absolutamente todos los libros los tenéis en las librerías más cercanas de vuestra casa. Da igual donde viváis. A no ser que estén agotados, que muy posiblemente, puede ser, los tenéis disponibles. Así que ahora es hora de encerrar a Una y Martina. A ver qué es lo que pasa. A la primera. Yo creo que es muy mala idea, pero bueno, se valía tarde. Vamos ahora mismo a hablar con Martina, pero antes no os olvidéis. De que justamente el día 6 salen estos pedazos super mega ultra tops. El diseño de Harta Dona en rosa, en negro y en azul. Y también volvemos con el diseño de Harta y Ari en azul, en rosa y en negro. Están guapísimos. Todas estas sudaderas top también tienen una capucha super mega ultra chula con forro. Así que vamos a ir a jugar. Viernes día 6 de octubre. Ya os digo que todo esto va literalmente a volar. Así que deciros a vuestros padres que el día viernes 6 está en super mega ultra vendiendes harta moda punto com. Porque solamente vamos a sacar mil diseños de Harta y Ari y mil diseños de Harta Dona. Así que es que literalmente se van a agotar súper rápido. Así que si tú no quieres perderte el super mega ultra lanzamiento, díselo a tus padres harta moda punto com en la primera línea de descripción. Viernes día 6, sudaderas top. Así que vamos a hablar con Martina. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, la bipolaridad de esta persona no es ni medio normal, ¿eh? Soy un hombre bipolar. No se me ha pasado el enfado, ¿eh? Soy una vaca. Vale. Martina, tú también eres una vaca o eres una cabra. Yo soy una persona inteligente. O eres un cerdo. Tu hermano sí que es un cerdo. Vale, Martina, escúchame. Ya he regalado absolutamente todo, ¿vale? Así que solamente tú y yo nos tenemos que ir a la game, ¿vale? Vamos a la game y ya hasta que te vuelvas súper suplicito por ti. Súper suplicito por ti. Súper suplicita por ti. ¡Ah! ¡Socorro! ¿Cómo que es un corros? No, no, no. ¿Por qué? ¿La empresa es que me vas a regalar un pony o qué? No, un pony ojalá. Yo te gustaría. Un día ya te regalé un caballo. Así que Martina, tienes una sorpresa muy chula. Pero alegra esa cara. Y vamos a la game en Máximo Squad. Ahora sí que sí se va a liar pardísima. Vale, tú, Ana, y te tienes que quedar aquí en la gaming. Así que quietecito aquí. Venga. Venga. ¡Madre mía! No sé, aquí viene esto, pero nada bueno puede pasar. ¿Qué pasa, Martina, aquí en la gaming? ¡Encerrados! ¡Ay, qué asco! ¡De cangurón o harta! ¡De cangurón o por favor! No puedo creer. Me han enterrado con la pava. ¡Esto qué hay! ¡Esto qué hay! ¡Pringao! Para, Máximo, es que hay que estar encerradísimo, hay que estar encerrados. ¡Datela, ahorras! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú qué eres? Este niño es esquizofrénico o algo. ¡Vaya romper esto, tío, madre mía! ¡Ay, se nota de un pañal cagado! ¿Te has tomado la papilla que te tocaba? Estás tenida así. No hay papillas todavía, ¿sabes? Sí, no, porque... Estás tenida muy subidita, ¿eh, a la casa? Y subidita de altura, porque otra cosa, chaval. Y subidita de insulto. Debe estar ya, la mentalidad va a botar de la cabeza. Se me ocurren 5.000 cosas para destruirte mentalmente y físicamente. Pero no lo voy a hacer porque quiero a mi hermano. Pero, Guille, pues tú quédate aquí aguantando, ¿vale? Yo ahora vengo. ¡Qué pringao, Guille, qué pringao! Yo me voy a jugar con estas perlas. Y mientras que Martín ayura, no sé si están peleando la game, pero no, por favor. Que no se arranquen la cabeza. Bueno, pues, pues, bueno, el primer rudo va a ser justamente en el Ball Bash. Estáis hiciendo un mapa impresionante. No sé ni lo que estoy diciendo. Estoy súper loco. Me he puesto la skin de abuelo. Mirad, soy un maldito abuelo con gafas. Pero bueno, vamos a intentar saltar. ¡Uy, un panda que está llorando justamente por aquí! Así que saltamos. Aquí no está pasando nada. Solamente tiene que poner 15 personas. Y yo no tengo que estar justamente en esas 15 personas. Alguien me está intentando pegar un puñetazo en el esqueleto este. ¡Uy! ¡Los azules! Cuidado el amarillo que se ha llevado a uno mientras por ahí. ¡Cuidado! ¡Que me matan! Vale, 12. Vale, solamente se tiene que eliminar 3 más. ¡Ostras! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡De verdad! Vale, tranquilo, chill. ¡Uy, que me ha venido a por mí este! Vale, perfecto, clasificado, Maximo Squad. No sé, la que se está liando justamente por ahí, pero yo la verdad es que tengo un poco de miedo. Porque es que mirad, incluso Max se está reventando las plantas. No, en serio, no puedo más. No puedo más. Mira, limítate a mantenerte en silencio y quedarte en una esquina de la habitación. ¿Te parece? O sea, me voy a quedar porque yo creo que me vas a pegar algún virus o algo. ¡Arda, sácame de aquí, por favor! ¡Que me ha peado de mis ojos este niño! ¡Para! ¡No te acerques! ¡Arda, por favor, que esté lista tener la nariz así! ¡Arda, por favor! ¡Arda, arda, está muy mal de la cabeza! ¡Aquí vamos a traer a la paga esta que es más fea, madre mía! ¡Arda, tenemos una discoteca con las pedazas de pendientes que lleva! ¿Qué quieres? ¡Que me mareo tanta luz no puedo yo! Se lleva fatal, no entiendo por qué se tienen que llevar tan mal. Y no se pueden llevar un poco bien. ¡El segundo mapa es el de los lásers! ¡Qué guapo que está este mapa! Aquí solamente pasan ocho personas de 16, así que nosotros tenemos que estar dentro de esas ocho personas. Saltamos el primer radio. ¡Y el abuelo juguetón ha saltado el primer radio, efectivamente! ¡Ay, me han metido un polledazo! ¡Maldito cerdo, te meto yo! ¡Utras! ¡Me he metido un polledazo a otro! Vale, salto chill, salto chill, perfecto. Vale, vienen otros tres rayos. Yo realmente salto aquí, perfecto. Salto por aquí. Falta solamente una persona clasificada para el final, ¡sí! ¡Ahora sí, máxima concentración! ¡Qué haces! Bueno, digo que no quiere tocar algo que tú vayas tocado. ¡Siéntate por ahí y no te vuelvas! ¡Que no! A ver, mocoso, que esta silla vale más que tu vida. ¡Cállate! Bueno, esa la acaba esta. Sí, me tendré que sentar para hablarte a tu misma altura. Mejor, me va mejor. Así no me canso la vista. ¡Que no me sigues! Oye, chaval, que bajen los humos. Y tú, ¿qué haces? ¡Baja! ¡Baja los humos que los tienes aquí! ¡Baja, te veo muy... Esto tiene que estar algo muy, pero muy amigo. Me toca justamente este mapa que no me gusta nada, pero vamos a intentar ser los más rápidos. Vale, Arta, corre. Vale, salto. Vale, perfecto. Voy al primero. ¿Vale? ¿Sí? Voy de los primeros. Voy de los primeros. Sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. ¡No! Me quedo enganchado aquí. ¿Qué cerdos? ¿Qué cerdos? ¿Qué cerdos? Vale, vale, salto, salto, salto chill. Salto tranquilamente. ¡Hay un pavo delante mío! ¡Hay un pavo delante mío y me quedo enganchado! ¡Hay un pavo delante mío y me quedo enganchado! No, tío. Es que ya por la enganchada que me ha... Es que, tío, en serio, me tengo que quedar enganchado, tío. No, me lo puedo llegar a creer y he perdido, macho. Es que, tío, incluso con el apoyo de más que está justamente aquí, que es el perro más guapo de absolutamente todo YouTube, he perdido, tío. Y todo por mala suerte. Tengo una mala suerte brutal. No sé, tío. Estoy muy rayado con el Stamble porque es que siempre pierdo. A ver si vosotros ganáis. Ponedmelo en los comentarios. Así que vamos a ir a la habitación de Unai y Marcina con Guilla. Vamos, vamos, vamos. ¡La policía, la policía, la policía, la policía! ¡La policía, la policía, la policía! ¡No puedo más! Por favor, ya está. Por favor, Marcina, cálmate. Pero si la culpa es tuya, yo estaría... ¡Pero, si, si, a ver, ¿qué es tu? ¡Es que me meto la boca, joder! ¡Es que me meto la boca, joder! ¡Es que me calme! ¡Para que no me discutes y me encierras con él! ¡Es que ¿en qué mente cabe? ¡Ey! ¡Arta, ¿por qué me metes con la loca, eh? ¡Estás tan fatal en la cabeza! ¡Eh, niño, que sigo teniendo aquí dos puñetazos! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, me pago en encima para meter tú! ¡Calma, calma, 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 calma! ¡Uf, ya está, por favor! ¡Mira, mira, tengo a Pedro y a Manolo! ¡Cuando Pedro se enfada, Manolo actúa! ¡Ay, ya está! ¡Y yo tengo aquí a Cristina y a Lorena! ¡Así que como a Lorena! ¡Se acabó! ¡Pero está de gimnasia, ¿no? Es que tiene una agilidad para... ¡Se acabó, se acabó! Chicos, ven, ven, ya está, ¿eh? ¡Cierto, cierto, cierto! ¡Vale, ya, a ver! ¡Mujo, toquete el tuyo! ¡Chile, tío! ¡Ya! ¡Ya está, por fuera que aguanta! ¡Ya está, por favor! Chicos, a ver, ¿no podéis ser hermanos normales? ¡No! 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 No es mi hermano ni nada que se lo parezca. Vale, por favor. Bueno, sí, asco. Vale, por favor, vale, Martina, escúchame, vamos a hacerlo lógico. ¿Tú por qué no quieres aceptar a uno de hermano? Porque no se parece a mí en ningún sentido. Me da asco, me da grima y me da repeluz. A ver, ¿y en qué nos parecíamos tú y yo? Pues que nos caemos súper bien, eres mi hermano mayor y has hecho más cosas conmigo que con él. Y cállate cuando hablamos. Vale, 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 vale. ¿Y tú? Nada, ¿por qué estás más fea que yo que sé? Vale, punto, pelota. Sí, cuatro, no, cuatro, no. ¡Ya está! ¿Y tú por qué no quieres ser el hermano de Martina? No, porque es que si salgo como ella, madre mía, hubiera... Soy tonto. Ella está muy mal, pero muy mal. La que tiene que ir a un psiquiático o algo. Y además, no es de salgo, así que no es mi hermano. Ya, bueno, pero es que el flow se nota y el nip también. Espérate, ¿qué es adulto? ¿Dónde vas? ¡Qué la cuerpo, hermano! ¿Dónde vas? Ya está, ya está. Escucha, voy a hablar con Martina, por eso se nos estáis viendo delante de las manos. Ya, 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 tío, ya, ya, tío, sienta de aquí, sienta de aquí. No puede ser que esté así con tu hermana. Vale, ya, todo el día estáis chillando y pegando voces. ¿Por qué me encierras aquí con la pava esa? Que estás muy mal de la paveta. Me voy a hablar con el rato. No he sido, no he sido yo, entiéndelo. Pues me abres, me abres. No, no te abro porque tenéis que solucionar vuestros problemas. Me abres, me abres, me abres, pues no, pues no, pues no. Pues es que le voy a reventar el maquillaje y que se vaya ya de esta casa. Pues mirad lo que tú quieras, así que escoge el maquillaje, rompeslo, haz lo que tú quieras. Yo no quiero saber nada, no quiero saber nada. No, tú no vas conmigo, no voy a maquillaje ni nada. Pírate, venga, tú no vas conmigo, pírate. No. ¿Qué? Sí, a que me chivo, a que me chivo que me vas a romper. Sí, me pido, que te pide. Que te pide. Que te las apayas tú solo, que no sepas. Que no hay un vas a hacer nada, tío. Sí, venga, va, tira para allá. ¿Por qué me paras? Que le iba a reventar la cabeza. ¿Por qué me paras? ¿Por qué me paras? por eso a la me que más me da, la chile no me para le reviento la cabeza a la pava me afecta mucho lo que dice, no por Unai osea Unai me da igual si soy su sangre pero tío, que me diga que no soy sangre de harta y que él es mejor por ser de sangre al final tío me lo creo porque tío, yo intento que no me afecte pues que al final, mira si me meto con que se enano, bueno vale los chicos pegan el estirón después, pero tío eso no va a cambiar, que yo sea de sangre o no sea de sangre hermano que pesadilla tío voy a romper el maquillaje para que se vaya ya de una maldita vez así que vamos a buscarlo, a ver por aquí, si no creo que es no puedes pelearte más con una vez porque es que ya está llegando a una situación no para decir que si no soy de sangre y que si estoy adoptada, que tengo que hacer con él, le pego hermano que lo pego no tienes que pegar a nadie, a ver tienes razón pero tú y yo pues es diferente ¿sabes? ya pero es que me da igual viene el botijo este ¿quién es su hermana y tú no? ¿dónde ha estado todo este tiempo? dime ¿dónde ha estado? está en Rusia en Rusia, si este no sabe ni saludar en Rusia era un campamento infantil ok, es que no me toque lo que nos suena el mocos este tío tú cálmate, por favor yo no me calmo o sea, vamos a intentar ser todos felices entiendo que lo que dicen hay porque son bien chichados pero es que la verdad es que tenéis el mismo carácter ¿cómo vas a tener el mismo carácter si no somos de sangre? ya pero es que sois los dos súper explosivos entonces vamos a tranquilizarnos que yo no voy a hacer ningún plan con él a menos de 55 mil millones de metros ¿me entiendes? ¿me captas? vale ¿dónde puede estar? ¿aquí? ¿por aquí detrás? ¿no? ¡hola! no me lo puedo creer por aquí no se puede sacar no me lo puedo llegar a creer está en el maldito casco vaya mierda escondite chaval lo voy a reventar voy a reunir a todos y es que Martina va a flipar vale, vamos a tranquilizarnos eh, la están, la están llevando ¿dónde Martina? vamos a ver qué es lo que quiere vamos a ver, ¿mocoso a este? vamos a ver qué es lo que pasa ¿qué queréis? pesamos, tío, pesamos ¿qué pasa con la reunión? Martina, a ver, toma que ya qué es ¡hola! 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 ¿qué haces, qué haces? ¡desgraciado! ¿qué haces? ¡hola! ¡hola! mira, lo acabo de parqueo, lo acabo de reventarlo ¡lo voy a matar! ¡ya puede ser mejor! gracias, ya está ¡a joder! ¡te voy a matar! ¡pringo! ¿ves por manito que gracia me... ¡buaaa! hola todo este chico ha llegado hasta aquí arriba hola 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 mis paredes hola 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 vale voy a hablar rápidamente con Martina si claro yo aquí con todo el marrón se acaba de lear un montón acaba de reventar todo el maquillaje de Martina Martina como coja un nail le va a reventar la cabeza calmate vamos a acabar justamente el video de Martina esta super mega ultra enfada nos vemos mañana suscríbete